Todo lo que voy a comentar es única y puramente para vuestra educación. Que sepáis que yo ni la empresa ni yo damos ningún tipo de asesoramiento. Es vuestro dinero, son vuestras operaciones y son vuestras decisiones. Lo único que nosotros vamos a hacer aquí es discutir, hablar, compartir educativamente material sobre los mercados financieros. Que tengáis en cuenta que las CFD son un producto apalancado, por lo tanto se puede perder más de lo que uno tiene en la cuenta si no sabe lo que está haciendo y en todo momento hay que tener una correcta gestión del riesgo y de la información. Por lo tanto toca estudiar y trabajar. Vale, parece que hay una persona que no escucha bien. ¿Podéis confirmarme que se me escucha bien? Simplemente podéis poner un sí y listo. Se escucha perfecto. De acuerdo, pues si alguien escucha mal, la solución mítica es la de reiniciar la plataforma. Muy bien, lo primero de todo, una de las cosas muy importantes que es para mí uno de los principales chips que tenemos que realizar cuando nos enfrentamos, digamos, a los mercados financieros. Y repito, he dicho la palabra enfrentarnos porque no os creáis que esto es un paseo por el parque. Esto es una guerra constante. De acuerdo, aquí siempre hay en cada momento un montón de gente ganando dinero y un montón de gente perdiendo dinero. Y os aseguro una cosa, el mercado no está hecho para ir a vuestros bolsillos y cogeros el dinero. Sois vosotros mismos los que en algún momento haciendo tonterías o operaciones se lo estáis dando a otras manos más fuertes que saben perfectamente lo que hacen. Y cuando digo vosotros, yo estoy incluido. De acuerdo, porque nosotros somos un grupo y nos consideramos traders retail. Los traders retail somos pequeños operadores. El problema de un pequeño operador es que no entiende todo lo que hay detrás del mercado. Tenemos como una información muy limitada y no es que nos la quieran ocultar. Es que simplemente nosotros operamos a otro nivel. Operamos como si fuéramos simples hormigas en una batalla campal, por así decirlo. La comparación, nuestro tamaño es minúsculo. Por lo tanto, la primera idea que me gustaría que os quedáreis es que no, las instituciones no van a por vuestro stop. Para ellas no sois absolutamente nada. Ellas van a por el dinero de otras instituciones que están mal colocadas. El problema es que en ese intercambio de golpes es cuando muchas veces saltan los stops, se realizan sacudidas, etc. El mercado, si yo tuviese que decir, si alguien me preguntara qué es un mercado, Enric, el mercado lo primero es un constante flujo de datos. Ese constante flujo de datos, la naturaleza de ese flujo de datos es el intercambio. Y que tengáis que separar que el principio de contrapartida, ¿qué es el principio de contrapartida? El principio de contrapartida es algo muy sencillo, que es que por cada compra tiene que haber una venta. Nunca hay más compras que ventas en un mercado. ¿De acuerdo? Siempre hay alguien comprando y alguien vendiendo. Para que se pueda realizar una transacción. Estudiar las transacciones, estudiar el precio, es nuestro principal trabajo. Por lo tanto, si yo tengo que dar una definición, y creo que es la definición más acertada generalmente, de lo que es un trader profesional. Un trader profesional lo que es, es un gestor de riesgo y un analista de datos. Ese gestor de riesgo y ese analista de datos tiene una herramienta de trabajo, solo una, y es su capital. Por eso siempre hay que estar muy presente de dónde estamos, de cuál es nuestra herramienta de trabajo y en qué enorme campo de batalla queremos ganarnos un sobresueldo. ¿Sí? Muy bien. Lo primero de todo que tenemos que entender es que no hay solo un mercado. Hay multitud de mercados al mismo tiempo. Todos esos mercados son flujos de datos constantes que están conectados entre ellos por algo que se llama arbitraje. No es algo que voy a entrar ahora. Pero que sepáis de que cuando se realiza una acción en un mercado, automáticamente, en cuestión de microsegundos, nanosegundos, una fracción de tiempo tan pequeña que incluso no podemos medirla bien, todo se equilibra. Por lo tanto, los mercados están constantemente planteando la oferta y la demanda entre los participantes para ver quién tiene, por así decirlo, la fuerza, quién puede ejercer los movimientos tanto alcistas como bajistas. ¿Os empieza a sonar ahora un poquito más de lo que voy hablando? En este constante flujo de datos, mi opinión, la del experto que escribe en tal diario, un cálculo que yo hago sobre el precio, las noticias, el telediario, no tienen nada que ver con el mercado. Porque el mercado realiza primero las transacciones y luego la prensa, nosotros, buscamos un motivo por lo que se está ejecutando eso. Pero el flujo de datos, el flujo no para. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que la bolsa va a subir. Eso es como si yo voy al bar y le pregunto a cualquier señor que esté sentado en la barra qué crees que va a ser la bolsa. Es una opinión. No tiene respaldo alguno. No, es que creo que está muy caro, ¿no? Es que como está muy caro, voy a ponerme corto. No, es que esto está muy baratito. Ostras, está a céntimos esto, esta acción tiene un potencial enorme, vamos a ponernos largos. ¿Quién no ha pensado en algún momento así? Y ese es uno de los primeros sesgos que tenemos que quitarnos. Aquí no es una cuestión de opiniones. Las opiniones no cuentan absolutamente nada. Pero repito, ni la nuestra ni la del experto. Lo que nosotros vamos a hacer es intentar analizar los datos para poder ver qué es lo que de verdad está pasando. Y es un poquito lo que quiero transmitir en esta imagen. ¿Sí? Por lo tanto, en lugar de pensar en el mercado como el mercado de verduras que normalmente pone en la imagen, un mercado realmente, si nosotros pudiéramos poner la lupa, es esto. ¿Sí? Y, por cierto, el cálculo este, aquí he puesto un cálculo. No sé si lo veis, lo voy a poner aquí con el cursor. ¿Veis esto que he puesto por aquí? Así, muy pequeñito. ¿Se ve? ¿Sí? Este cálculo es uno de los indicadores más famosos. ¿Vale? No voy a decir el nombre del indicador. No es cuestión de desprestigiar a ningún indicador. Pero pensad un segundo. En este flujo constante de datos, ¿creéis que esta formulita va a poder aportarnos alguna información útil? ¿Qué opináis? Si yo os digo que esto es un constante flujo de datos, que todo está medido, que todo está arbitrado, significa controlado entre todos los diferentes mercados. ¿Creéis que esta formulita que yo he puesto aquí en dos líneas va a aportarme algún tipo de información útil? No. Y eso es uno de los primeros grandes pasos que tenemos que entender. Y esto es la introducción a la acción del precio. ¿Sí? Vamos a por más. De momento va quedando claro un poquito. El operador medio, el operador que llega a este mundo, lo primero que conoce, ¿sabéis lo que es? Las velas. Las velas, ya sean las normales, las vacías, las... Esta no recuerdo cómo se llama el nombre. Candestick, Hagenkenashi, el Ilu, ¿verdad? De hecho, ¿os suena dentro de todas estas representaciones de datos algunas? Os he puesto aquí en un cuadradito rojo las más famosas. ¿Las veis? ¿Os suena de apuesto? Es lo que todo el mundo usa. Y yo no digo que no sea útil. El problema es que mucha gente ignora que la información que nos da un mercado puede ser clasificada de muchas formas diferentes. No todas, evidentemente, las formas de dar una información son útiles. ¿De acuerdo? No vamos, por ejemplo, a representar el precio con círculos. Un círculo encima de otro. Sería un poco confuso. Pero a mí me gustaría hoy explicar un poquito más sobre una visualización diferente de cómo se mueve el precio. ¿Qué es el Market Profile? ¿Os suena de algo la palabra Market Profile? Por lo tanto, después de esta pequeña explicación, pequeña introducción, Market Profile no es ningún indicador. Aunque en las plataformas ya veréis que lo tenemos que cargar como un indicador, pero simplemente es una forma de representar un dato, que es el precio. El mercado nos da dos datos, principalmente, y dentro de ese dato, nosotros luego podemos poner la lupa y observar más detalles de esto. Los dos datos que nos da un mercado, principalmente, son el precio y el volumen. Y luego también hay la liquidez, pero es un tema aparte. Lo que nosotros vamos a buscar es representar el dato del precio de una forma completamente diferente. Vamos a hacer la acción del precio, que es la base del análisis técnico. Vamos a intentar graficarlo de una forma diferente. ¿Veis esta sopa de letras? Diréis, Enric, te has vuelto loco. ¿Qué nos estás contando? Y fijaos en esto. Lo que nos hace un Market Profile es que cada bloque de letras, ¿veis este bloque de aquí de letras? Son 30 minutos de cotización. Letra A. Letra B. Los siguientes 30 minutos de cotización. ¿Lo vais entendiendo? Cada bloque de letras son 30 minutos de negociación. Por lo tanto, ¿dónde ha ido el precio desde los primeros momentos? Pues ha tenido un desencadenante bajista. Luego ha seguido cotizando en B. Luego sigue en C. Y ha ido realizando esto. Esto ya os suena más, ¿verdad? ¿Veis? Entonces, vosotros esto lo visualizáis en forma de velas. El paso del tiempo y el precio. Lo que nos hace Market Profile es agrupar las zonas donde más tiempo ha permanecido el precio. ¿Entendéis este concepto? Coger una sesión y decir, ¿dónde ha estado más tiempo el precio? Y entonces, triangulamos, gracias a esta forma de representar el precio, las áreas de mayor negociación. Esto es la explicación abstracta. Seguimos. Un TPO es una franja de tiempo en la que nosotros vamos a decidir organizar el precio. Generalmente se utilizan de 30 minutos, pero si vosotros sois operadores de más largo plazo, podéis utilizar timeframes superiores. ¿De acuerdo? El Point of Control, más conocido como POC, es lo que hemos visto anteriormente. Es el precio donde más tiempo se ha permanecido. Y según esta fórmula, el precio donde más tiempo se ha permanecido es el precio con mayor transacciones. Y el precio con mayor transacciones, generalmente, suele ser el precio con más volumen. ¿Entendéis? Fijaos en esto. Tenemos nuestra representación en velas, que todos conocéis, ¿la veis? Pero también tenemos aquí puesto a la izquierda, sin que nos moleste demasiado, por supuesto, nuestro Market Profile, que nos va a indicar claramente que a los operadores profesionales, institucionales, dentro de esta sesión les está interesando principalmente estos dos precios. Podríamos llamarlos el precio número uno y el precio número dos. Y parece que como que están en un lateral, ¿verdad? Entre los precios número uno y precios número dos. Los operadores profesionales, así como algoritmos, nunca trabajan en puntos exactos. Por lo tanto, es por eso de que alrededor del POC, repito, POC, es el punto donde el nivel de precio, donde mayor tiempo se ha transcurrido, suele haber también el histograma de una forma abultada. ¿Lo veis? Continuamos. Y diréis, muy bien, Enrique, ¿pero cómo puedo aplicar esto yo a una operativa? ¿Cómo puedo yo darle un poquito más de, digamos, de utilidad? Fijaos en esto. Si nosotros sabemos el precio o la zona de precios que los operadores institucionales han estado más tiempo negociando, ¿no creéis que cuando el precio realiza un impulso, en lugar de dirigirse a X zonas que nosotros calculamos o nosotros creemos, ¿no es un poquito, como digamos, más lógico pensar de que el precio se dirige a donde más negociación había anteriormente? Esa es la idea. El precio se dirige a las zonas donde mayor negociación hay, porque son en las zonas de negociación donde trabajan las instituciones. Instituciones, profesionales, bancos, hedge funds, podéis llamarlos como queráis. Y ahí es donde ellos negocian sus activos y sus paquetes. El Market Profile, como habéis visto, está basado en bloques de tiempo, no es volumen, pero es una primera aproximación al volumen. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, este escenario de aquí. Podemos ver cómo podríamos hacernos una idea de que si el precio fallara por aquí arriba, acción del precio básico, vemos aquí, por ejemplo, un máximo, otro máximo, y parece ser de que aquí sigue al cista. Si el precio fallara, es estadísticamente muy probable que se dirigiera a este POCO. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha negociación. ¿Lo veis? El precio ha transcurrido mucho tiempo en ella. Por lo tanto, el precio volvería aquí. Si el precio no realizara luego otro fallo, yo lo que buscaría en este tramo bajista son las anteriores zonas de negociación. ¿Lo veis? ¿Me habéis seguido? Market Profile no me da señales. Market Profile no me dice lo que tengo que hacer. Son mis escenarios, son mis análisis lo que me indican ellos. Pero sí que me da las zonas donde el precio puede dirigirse. Por así decirlo, esas zonas en las que el precio se siente atraído. ¿Sí? Generalmente, los POCOs, los puntos donde el precio pasa más tiempo, suelen ser retesteados. ¿Qué significa? Que el precio vuelve. Cuando un POCO el precio ha vuelto, se considera que es un POCO cerrado. Significa que se ha seguido negociando en él. Cuando un POCO está naked, significa que no ha sido revisitado. Que algo ha fallado ahí. ¿Lo entendéis? POCO cerrado, se sigue negociando en esos POCOs. El precio ha vuelto, ha tomado decisiones en este punto. Perfecto. POCO naked. Son unas zonas que no han sido revisitadas. Y en caso de que nuestro escenario coincida con uno de esos POCOs naked, son las zonas de profit, de vistas desde una forma objetiva, con mayor probabilidad de ser tocadas. ¿Sí? Continúo. Poco a poco. ¿Os acordáis del escenario que os he ido dibujando? Fijaos en esto. Son suposiciones mías. Fijaos. ¿Veis esta cantidad de POCOs aquí alineados? Aquí los tengo puestos como líneas rojas. ¿Los veis? Un, dos, tres, cuatro. Cuatro días negociando en un margen en el oro. En un margen de tics muy escaso. ¿Veis en qué zona más estrecha les ha interesado estar la institución? ¿O qué zona o qué rango ellos estaban usando? ¿Sí? Vosotros, chicos, y poniéndome sí, no... Para ir guiándome, no vaya muy rápido. Cuando están acumulando, una jugada que siempre tendréis que tener en cuenta es que antes de irse hacia un lado, hacen esto. Que es barrer. Obtener toda la liquidez. A precios inferiores. Alberto, un compañero mío, un maestro, que seguro que me está escuchando y le saludo, creo que le escuché decir que el mercado antes de atacar se defiende. Si la institución ha acumulado aquí, la defensa es destrozar la zona baja, observar qué es lo que pasa en estos puntos antes de realizar el primer impulso a la alza. ¿Lo veis? Cuando el precio ha llegado a esta zona, yo aquí podría considerar por un contexto de que estaba el precio sobrevendido. Cuando digo que el precio está sobrevendido, lo primero que se viene a la cabeza, ¿a qué es ese indicador que os dice cuando el precio está sobrecomprado o sobrevendido? Eso no existe. Cuando yo digo que está sobrevendido, es que puede ser una zona demasiado cara para la negociación. Una zona donde la oferta o la demanda no están consiguiendo negociar. Por lo tanto, dibujo mi escenario. Mi escenario pasaría con que se rechaza esta zona, se rompe el POC actual, rotura del POC actual, dicho de otra forma, donde el precio está pasando más tiempo y si yo consigo incorporarme en esta operación, ¿dónde creéis que sería mi objetivo? ¿Qué hago? Exacto. Busco el área de negociación anterior. Busco ese área naked. Aquí la tenéis. ¿Lo veis? Este podría ser mi TP1, dicho de otra forma, donde cojo las primeras ganancias, podrías deshacerme de la primera parte de la operación en este punto y si quiero y me siento cómodo, podría aguantar hasta el TP2, que es donde tengo que entregar automáticamente toda mi mercancía que es abajo. Os voy a cambiar el color porque el rojo no es el mejor. Entregaría en el TP1, este POC de aquí, la primera parte de mi operación y cerraría completamente la operación aquí. ¿Por qué? Porque yo cierro la operación donde ellos están negociando. Porque aquí tiene que suceder toda una serie de condiciones antes de que ellos realicen otro movimiento. ¿Lo entendéis? No adivino nada. Yo voy siguiendo la negociación. ¿Sí? Muy bien. Y esto es la explicación técnica. Una de las grandes ventajas de este tipo de acción del precio es poder combinar los tres factores claves, el precio, el volumen y el tiempo. Las zonas con mayor volumen son generalmente las zonas donde el precio permanece más tiempo. Es una aproximación. Aquí no hay volumen, pero nosotros intentamos aproximarlo. Siempre tenéis que pensar que la negociación se realiza en rangos operativos. Nunca en puntos exactos. La forma de pensar de punto exacto suele salir cara. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo la institución negocia todo este rango? Por lo tanto, el objetivo es este. No es un punto exacto. Es un cuadradito. ¿Sí? ¿Por qué os estoy enseñando Market Profile? Porque Market Profile se puede adaptar a multitud de activos donde no tenéis la referencia del volumen. Si tenéis volumen, perfecto. Podéis incluso mejorar el análisis. Si no tenéis volumen, podéis aproximar gracias a esta fórmula que inventó Peter Stitt Mayers para poder, de una forma mucho más precisa, determinar las áreas de negociación. ¿Dónde funcionan muy bien los Market Profile? En los pares majors, que los llaman. ¿De acuerdo? Siempre una divisa contra el dólar. Pero esto da mucho debate y no quiero entrar aquí. Voy a daros otro ejemplo. A mí siempre me gusta cuando estoy dando un seminario coger un ejemplo actual, porque diréis, cada uno puede rebuscar. Esto es de hace un par de días. Entonces, con lo que os he explicado, podéis ver claramente una de las estructuras que yo trabajo mucho. Que, como os he comentado, hace un rango acumulativo. ¿Lo veis? El rango acumulativo. Y aquí hay el primer error, y uno que a mí, por cierto, también me ha costado mucho dinero, que es no saber que casi siempre no existen los mercados. Hacen una barrida antes de ir arriba. ¿Lo entendéis ese concepto de defenderse antes de atacar? Hacen esa barrida. Nosotros somos pacientes para esperar esa barrida. Realizan ese impulso, recuperando los puntos de negociación anteriores. Entonces, espero un retroceso. Y sí, señores, si aquí han hecho una especie de triple suelo, ¿no? Lo podemos llamar como queremos. Engaño, esa trampa, ¿no? ¿Verdad? Luego, ¿dónde buscaría yo la zona? Buscaría una zona de negociación anterior. En este caso, veis como las líneas de color amarillo son zonas de negociación donde no han sido retesteadas. Hay, y es probable, que quieran volver a estas zonas. Y este sería mi escenario principal. ¿Sí? Vamos a ver cómo continúo esto. Fijaos. La barrida, no me equivocaba. Es muy habitual. Una cosa que hago es que también le pongo el volumen. ¿De acuerdo? El volumen de los brokers no es el mismo que el volumen centralizado, regularizado. Pero os puede dar una idea, sobre todo los picos. Lo he comparado y lo que son los picos de volumen TIC1000 los transmite muy bien. Por lo tanto, cuando veis picos de volumen es igual en el mercado central. ¿Veis este pico de volumen aquí? Y como el precio recupera toda esta zona y vuelve al área de negociación, que en este caso está representado por los POCs de cuatro días. Un, dos, tres, cuatro. De hecho, ya podéis incluso ver el rango, ¿verdad? Y mi objetivo sería sería corto, ¿no? En ningún momento. Ya han hecho toda la jugada. Están preparados para salir a la alza. Y comentaba con algunos compañeros de que para mí lo ideal sería el retroceso y buscar este POC naked. Dicho de otra forma, esa zona de negociación de un día que no ha sido retesteada y donde creo que tienen interés de volver. Por lo menos, para ver qué pasa en esos precios, a ver cuáles son las diferentes presiones en el flujo de datos. Vamos a ver lo que pasó finalmente. He actualizado el escenario hace una hora aproximadamente. Y esto es lo que ha pasado hace no sé si... Una hora, sí. Aproximadamente, hace una hora y media aproximadamente ha pasado esto. ¿Veis el escenario? De nuevo lo pongo. Hace en el suelo la rotura, sale volumen, impulso, retroceso, llegada a la zona objetivo. Cuando llegan a la zona objetivo se entrega la mercancía y aquí ha acabado nuestro trabajo. Y veis de hecho cómo sale un enorme pico de volumen. Este pico de volumen, señores, no lo provocamos nosotros. Este enorme pico de volumen son las instituciones que empiezan a realizar gran cantidad de transacciones. momento de saber que aquí hemos hecho nuestro trabajo y tenemos que esperar otra oportunidad. ¿Sí? Ahora, con la plataforma de TICMIL que la tengo aquí abierta. Aquí está. ¿Veis cómo todas las áreas de negociación actuales están testeadas? ¿Veis que están todas de color azul? Y podéis de hecho ver cómo actualmente en el momento casi que se tocó este área de negociación nuevamente las instituciones aprovecharon para volver a vender un poquito el euro usd. En estos momentos el precio está realizando otro movimiento. ¿Va a volver aquí abajo? Me extrañaría mucho después de todo este rango operativo. ¿Qué sería, por ejemplo, una idea que nosotros podríamos tener o que nosotros podríamos buscar? A lo mejor algo así. Revisitar este área de negociación anterior. Y en caso de que el precio nos saliera con mucha fuerza, ¿dónde tengo el objetivo? Si sale el euro usd con mucha fuerza al alza, ¿dónde están mis objetivos? ¿Lo veis? ¿Los veis? Exacto, sí, simplemente en amarillo. No tiene ninguna trampa. Estas áreas de negociación que no han sido revisitadas, como son esta y esta, serán los siguientes objetivos en caso de que el euro usd vuelva al alza. Esto, repito, no te está calculando nada. Simplemente te está haciendo visualizar el precio de una forma completamente diferente. En este caso yo suelo operar mucho en TF15. Por lo tanto, en TF15 yo le suelo decir que me perfile, ¿de acuerdo? Cuando digo que me perfile significa que me enseñe esas áreas de negociación de los últimos 15 días, aproximadamente. Lo tenemos aquí en lista de indicadores. ¿Veis? Tengo aquí el indicador puesto. Lo editamos. Parámetros de entrada. Loop bars, 15. ¿Cuántas barras o cuántos perfiles quiero que me enseñes? ¿Sí? El market profile lo podéis complicar más. En el sentido de que podéis incluso determinar letras por zonas sonarias. Hacer que os dibujes rangos. A mí siempre me gusta utilizarlo de una forma sencilla. Y si en algún momento me molesta mucho con desactivar, con clicar aquí y poner eliminar, ya lo hemos quitado. Y luego volvemos a poner el indicador. Es un indicador útil. Pero no es un indicador. Es simplemente una forma de ver el precio. ¿Sí? Cerramos por aquí. Cerramos por aquí. Muy bien. Por lo tanto, dentro de este sistema de trading que hemos hecho, tengo por aquí un segundito, lo que me gustaría es quitar esto de la cabeza. ¿De acuerdo? No sé si lo veis. Es una obra de arte. ¿Se ve bien la imagen? En algún momento, todos, todos, absolutamente todos, hemos probado cosas de este tipo. Aquí hay que tener un poquito de sentido del humor. ¿De acuerdo? Hay que ser consciente de tener un poquito el sentido del humor y decir, en algunos momentos, más que determinar y analizar datos y medir esa gestión de riesgo, que es lo que os he estado comentando, hemos parecido picazos en un mal día. Hemos intentado hacer cálculos sobre el precio. ¿Os acordáis el flujo de datos? Pues hemos cogido un flujo de datos y hemos empezado a aplicarle fórmulas. ¿De verdad creéis que si yo os doy un montón de datos, calcular algo me va a aportar una información? Si la mejor información que tú tienes es el dato, es el precio. Y cuando hablamos de técnicas de acción del precio, la idea principal es entender de que ningún cálculo va a solucionarnos la vida. Ningún cálculo nos va a poder dar más información que el propio cálculo porque es del propio cálculo donde se calcula todo. Es la base. Entonces, otra pregunta que me podríais estar haciendo ahora y luego os leo a todos y respondo las preguntas con calma que seguro que tendréis. es Enric, este indicador seguro que cuesta un dinero o algo así, en absoluto. Si vosotros cogéis Google y ponéis Market Profile MetaTrader 4, hay lo menos 5 gratuitos. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Si alguno de la sala, yo sé que hoy hay gente de todo tipo de niveles, es para mí un primer contacto con este tipo de seminarios, está utilizando lo que yo llamo el repintado artístico, que podría ser este, yo no te voy a decir está bien, está mal, si funciona, funciona, por supuesto, si funciona, funciona, pero que a lo mejor deberías darle una vuelta a si de verdad ese cálculo te está ayudando, si de verdad lo único que está haciendo no es repintarte el precio, intentar darte señales que a lo mejor no tienen nada que ver con ese flujo de datos del que hemos estado hablando. ¿Sí? ¿Sí? Otro tema que me gustaría tratar acabaremos con el señor Darwin y luego responderé a las preguntas. Lo primero de todo quiero dar gracias a Pick Mill por hacer este seminario porque algo que yo valoro mucho es que me dijeron Enric, haz un seminario para que le sirva a la gente. Nosotros no vamos a decirte de lo que quieres, tú habla de lo que consideras que les puede ser útil. Y yo dije, vale, y eso es algo que yo aprecio mucho y deberíais apreciar porque que yo os ponga un indicador, yo podría coger un indicador cualquiera, decir, fijaos como aquí cuando el precio llega aquí mi indicador mágico pone tal y cuando el precio sube por aquí mi indicador mágico dice tal y si usáis mi indicador os vais a hacer de oro y pagadme por cierto 400 dólares por el indicador. ¿Os suena de algo eso? ¿Vais a pagar por ese calculito? Mira, vais a pagar por esto. Fijaos. ¿Os acordáis esta formulita que tengo aquí? A ver que creo que se va a cambiar la pantalla. Ya se ha cambiado. ¿Os acordáis la formulita esta en el enorme flujo de datos que es en el mercado? Yo lo digo. Ir con una formulita de estas a un flujo de datos constante y de un tamaño y de una violencia y de una complejidad enorme es como ir a la guerra con un palo. Es como si tú te pones enfrente de un tanque con un palo. Pues sinceramente no tienes todas las posibilidades de sobrevivir. Esto es también la imagen ahora que volvemos con nuestro amigo Darwin. Los sistemas de trading, los modelos de trading no nacen de la noche a la mañana. Tú no apareces y un día dices ya tengo un sistema de trading ganador lo voy a aplicar con tres simples pasos. Uno, abro el celular. Dos, pongo el indicador mágico. Tres, me voy a las Bahamas. Esto no funciona así, señores. Esto requiere de estudio, de mirar gráficos. Algo que desmotiva mucho a la gente y lo entiendo pero a la vez no lo entiendo. Es una de esas contradicciones. Es que tú tienes que pasarte horas mirando un gráfico porque cuando tú te pasas horas mirando un gráfico adquieres una memoria visual de lo que va pasando, de cómo van realizando esos movimientos. Os lo digo de otra forma. A que si vosotros os ponéis a observar una actividad durante mucho tiempo, aunque no la hagáis del todo, ya sabéis más o menos las pautas. Si yo me quedo mirando a un cocinero profesional cocinar, no voy a decir que sé cocinar, pero voy a saber más o menos cómo ir haciendo las cosas. ¿Sí? Y eso es algo que está en todos los negocios y por supuesto también vas a tener que estar en este. Nadie va a poder quitaros las horas delante de las pantallas mirando gráficos. También me gustaría, no sé si lo tengo por aquí dibujado, al final no lo puse, un segundito. Vale, fijaos, vuelvo a una captura de antes. Cuando yo estoy analizando algo, un consejito que me he olvidado de comentaros es que yo siempre hago un pequeño esquema de qué estoy buscando. No persigo nada, no adivino nada, no improviso. ¿Veis que mi esquema de lo que me gustaría operar en base a mi análisis es esto? No salgo de aquí. Y hacer estos pequeños esquemas operativos son horas y horas y horas de pantalla. Hoy os he hecho ahorrar alguna. Humildemente creo que alguna habéis ganado. Por lo tanto, paciencia, observar en detalle, es lo que comento, nadie os va a tener que estar delante de los gráficos. Superar esas pérdidas por hacer tonterías que todos hemos hecho al principio y convertirte un poquito más en una persona más fría delante del mercado. ¿De acuerdo? Sin venganza. Te salta un stop, no pasa nada. Te saltan dos stops, cierras la pantalla y hasta el día siguiente ni lo miras. Tienes que entender de que tu mente la tienes que entrenar. Yo, sinceramente, charlas de psicotrading no hago. ¿De acuerdo? Yo lo que defiendo es que os convirtáis un poco más en seres mecánicos delante del mercado. Dicho de otra forma, vuelvo al ejemplo tonto del cocinero. El cocinero, si corta mal algo, si un día le sale mal un plato, no va a estar lamentándose durante semanas. Al día siguiente va a ajustar y lo va a hacer bien, ¿verdad? Todos podemos tener un mal día. Y, sin embargo, ¿por qué queremos destruir toda nuestra cuenta en un mal día? ¿No os ha pasado eso de querer vengaros un día a exigirle al mercado que os diera algo? Esos son los días de que luego desaparecen. Luego eso cambia el chip, digamos, y te conviertes en alguien mecánico. ¿Quiero esto? Si no lo cumple, no hay negocio. ¿Cumple mis requisitos? Entro. ¿Dónde salgo? Aquí. ¿Dónde va mi stop? Aquí. Este tema da para mucho. En la lucha para la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque han logrado adaptarse, adaptarse al mercado, dejar de buscar el santo grial. El santo grial es esa famosa técnica que te va a hacer millonario en tres cómodos pasos. Y debes evolucionar tu operativa. Debes buscar una ventaja, que en inglés lo llaman edge o alfa. Por lo tanto, a partir de intentar buscar esa ventaja, empiezas a crear un sistema. Te comprometes a empezar a ver las cosas de una forma. No funcionará la primera. Tendrás que luego optimizarlo. ¿Qué es optimizar algo? Es buscar mejorarlo. Ostras, si pongo mi stop tres ticks por debajo me lo salta. Pues a lo mejor tengo que dar un poquito más de margen. ¿No? ¿Os ha pasado esto? Ostras, me he quedado un poquito corto con el profit. A lo mejor debería aguantar más hasta el profit porque el precio luego ha ido. Pero me he puesto nervioso y he cerrado. Eso nos pasa a todos. Evitar operaciones random. ¿Qué son evitar operaciones random? Evitar operaciones de corazonada. Esas operaciones de yo creo que me da la sensación que ostras, esto se gira. Y si me decís que no se os pasa eso por la cabeza, no os creo. Y por último, tener esa mentalidad de que no eres un apostador. Tú no estás aquí para apostar ni para adivinar ni para nada. Tú estás aquí para analizar datos y gestionar los riesgos. Punto. Ya está. Gestionar riesgos y gestionar datos. Y haciendo un poquito la broma, quizás analizar los ciclos lunares, Gantt, Wolf, los misterios de Japón, son muy místicos, la divina magia y las matemáticas áureas no sean la mejor opción. Hay señores, hay mucha tontería escrita sobre los mercados financieros y como os pongáis a mirarlo todo, os vais a volver locos. Sinceramente, os vais a volver locos. No vais a acabar y vais a acabar con la cabeza la de este señor multiplicada por dos. ¿Sí? Entonces, sobre mí, que ahora contestaré a las preguntas, si queréis saber más de lo que yo hago como dimisión de los mercados, acordaos, yo nunca, nunca voy a deciros haz esto, haz lo otro, tienes que. Yo te voy a dar una opinión personal, educativa. Tu operativa es tuya. Me repito una frase que he dicho al principio. Tu operativa, tus ideas, tu dinero. Podéis seguirme en Twitter, podéis seguirme en la página de Facebook de Especulación a corto plazo y podéis también uniros en el canal de Telegram desde aquí, completamente gratuito y ahí podemos hablar de trading, que al fin y al cabo es lo que nos apasiona a todos los que estamos aquí presentes. Quiero volver a dar las gracias a TIC1000. Si estáis buscando un broker, que sepáis de que está muy bien regulado, ¿de acuerdo? Yo no soy precisamente una persona que le gusta hacer mucha publicidad y para mí una de las cosas más importantes es esto, ¿de acuerdo? Es esto, comparáis los spreads, los medís, mirad dónde está regulado, observáis qué tipo de cuentas os ofrecen y si estáis buscando un broker, puede que sea una gran opción. Ya sabéis que ellos trabajan con MetaTrader y podéis añadir la herramienta que hoy os he comentado a MetaTrader tranquilamente. De hecho, ya la he estado usando y funciona muy bien. Preguntas. Vamos con las preguntas. Seguro que me he saltado muchas, ha habido muchas cosas que no he podido contestar a la primera, pero vamos a ir con las preguntas. Señores, otra cosa, no tengáis ni la vergüenza de preguntar una tontería. Aquí somos todos anónimos. Yo no digo ni vuestro nombre. ¿De acuerdo? Simplemente diré el primero para que sepáis de quién hablo. Así que preguntadme. Yo ahora me paso 15, 20 minutos respondiendo si tenéis alguna duda. También puede ser que lo haya explicado muy bien y que haya pocas. Ambas opciones. Bien, lo primero de todo que me preguntáis muchos por el indicador. Acordaos de que sí, es un indicador, pero es una forma de representar el precio. Vosotros simplemente en Google cogéis, buscáis Market Profile MetaTrader 4 y los tenéis ahí gratuitos. No hace falta que pagéis nada. ¿Cómo empezaste en los mercados? Me pregunta Woody. Pues dándome como todos de hostias y sin saber qué hacer hasta que tuve, por suerte, una persona que me dio una gran base y a partir de esa gran base yo empecé a construir. Esa persona se llama Alberto, de Especulación a corto plazo, mi compañero y a la que estoy muy agradecido. Cuando hablas de instituciones, ¿a qué te refieres? Brokers, fondos, compañías de inversión. Bien, esto lo puedo explicar en otro seminario. Los brokers no intervienen directamente en los mercados, sino que equilibran las cuentas de sus clientes con el mercado central. Es un tema puntiagudo, pero para que te hagas la idea, la gran mayoría de instituciones son hedge funds y grandes fondos de inversión. ¿De acuerdo? Hedge funds, grandes fondos de inversión. Para analizar mejor... Sí, claro, cada análisis tiene mejores plataformas que otras. En este caso yo he usado MetaTrader 4 que es muy popular y para todos. Luego ya vosotros veis. Las figuras chartistas son lo principal. Las figuras chartistas tienen muchos problemas, en mi opinión, para solo basar tu análisis en ellas. Tienes que optimizarlas y es que no van a salirte nunca como el libro. El problema del chartismo es que se busca que salga como en el libro y como en el libro nunca te va a salir. Hay multitud de variaciones. ¿Te acuerdas un poquito, luego si quieres repasarlo en el vídeo, cómo a partir de un doble suelo que podríamos leer en un libro yo le añado la variable de que quiero una sacudida? Eso no te lo dice ningún libro. Y si lo dice alguno te lo ha explicado bien. Pero tenéis que pensar de que la mayoría de libros de trading están en escritos hace 50 o 60 años. Pensadlo, ¿cómo visualizas el Market Profile? ¿Por día, hora, semanal y por qué así? Yo lo que hago, Sebastián, le pido al Market Profile que me haga un perfil de cada día. Ya está. Solo le pido un perfil de cada día. Y Sebastián, si quieres luego algo un poquito más complejo, pídele que te haga un perfil del mes, por ejemplo. Y tienes dos profiles. El de cada día y, por así decirlo, la imagen de las grandes negociaciones del mes. Eso es una idea que yo te dejo por si tú quieres estudiarla. Solo utilizas el Market Profile y el volumen. No, utilizo multitud de cosas, pero podríamos decir que la acción del precio junto con el perfilado son dos de mis grandes bases. Sí. ¿El Market Profile en los futuros es recomendable omitir los momentos de muy bajo volumen y pegar madrugada en horas asiáticas? Sí, de hecho, el Volume Profile te lo aproxima mucho mejor. Soy novato en esto. ¿Qué sistemas y qué caminos sugieres para comenzar? Es una buena pregunta. Ricardo, mi consejo es coges un par de libros de análisis técnico tradicionales como base, ¿de acuerdo? No hace falta que hagas ningún curso, ¿eh? Coges un par de libros de análisis, preguntas a la gente, oye, porque la gente ha leído mucho, yo incluido, le dices, oye, ¿cuáles te sirvieron un poco? Y coges esos dos libros como base y a partir de ahí tú empiezas a graficar, a sacar ideas en los gráficos. Como te he explicado, hacer tus dibujos, tus esquemas, a mejorarlo, es un proceso que yo llamaba la optimización poco a poco. Sobre todo, no tengas prisa. ¿Piensa que son importantes los precios de aportura del mes importante en tu negociación? Luis, a las instituciones les da igual el tiempo, digamos, de lunes, martes, miércoles, ellos trabajan en grandes rangos. Olvídate eso de pensar, el martes a sentar, el jueves, tal, no funciona así. El dato, te digo, te digo, el dato que preocupa a las instituciones, el único dato que preocupa a las instituciones, de hecho, es cuando habla el banco central. Es un tema más extenso, pero cuando hay bancos centrales, cuidado, porque el gráfico ahí se vuelve loco, pero con razón, y es que los bancos centrales son los que rigen las economías mundiales. Por lo tanto, ahí es donde de verdad hay que mantenerse fuera. En mi opinión, hay que mantenerse siempre fuera en esos momentos. Dejas que se hacen los movimientos y luego ya tú con calma analizas. Que es muy bonito, ¿no? Intentar adivinar saber la que te hace 400 pips de golpe o una burrada, pero no está hecho para ser operado así. ¿Dónde puedes investigar cómo se mueven las grandes instituciones? Es un tema complejo, Miguel, y si quieres, de hecho, puede que en otro seminario lo hablaré un poquito más. Si miras en la página web de Especulación a corto plazo, tenemos varios vídeos en YouTube donde hay mucha más información. Espera, esto se lo voy a poner aquí. Podéis seguirnos tanto en Twitter como en Facebook como en la página web. Si clicáis aquí, vais directos a la página web y si clicáis aquí, vais directos al Telegram. Todo gratuito. Según lo que he entendido es porque el precio se mueve entre poco y poco, ¿no? Cuando hay un desequilibrio el precio tiende a buscar la próxima área de mayor negociación. Sebastián, lo has entendido perfecto. El mercado se mueve por áreas de negociación porque las áreas de negociación son consideradas áreas de equilibrio y en las áreas de equilibrio es cuando la oferta y la demanda consiguen realizar volumen, que es el acuerdo. ¿Es recomendable no operar las noticias? ¿Cuánto tiempo se puede operar para reiniciar operativa? No te he entendido, Fabio, en esta, pero no, nunca, yo nunca aconsejo operar noticias. Si son noticias menores, por ejemplo, me dirás, Enric, es que aquí hay una noticia que sale el paro, el paro alemán, estoy en una operación del DAX, ¿lo cierro? Yo no, no hace falta. Si en cambio me dices, Enric, va a hablar un banco central o algo por similar, digo, Sierra como alma que lleva el diablo, que no, porque vienen los tanques, por así decirlo. ¿Cuáles son los principales engaños? Tema muy amplio, Alejandro, pero acuérdate de este que te he comentado hoy y sigue investigando, sigue mirando gráficos, mira bien en las redes que hemos puesto, nosotros ponemos un montón de material. ¿Qué significa, qué significado tiene la value area? Hay muchas preguntas, esos que estábais muy interesados. Fíjate, ¿veis esto? La value area sería esta. ¿Ves que la institución nunca va a poder estar en un punto comprando, vendiendo? Va a ser esto. La value area es ese área que le interesa a la institución. De ahí nace la value area, área de valor, área de negociación. ¿Cuánto tiempo llevas en el trading? Aproximadamente entre 5 y 6 años. Hola, ¿tú vives completamente del forex? No, yo no vivo, yo tengo un trabajo aparte y aparte tengo que analizar, operar y como todos. Para vivir únicamente de la bolsa se hace falta un gran capital y quien os diga lo contrario miente. ¿Qué significa que el mercado se defiende? Bien, el concepto de que el mercado se defiende es que aunque tú veas una jugada, una estructura, normalmente puede que haya más instituciones, más grupos, más fondos que lo vean. Por lo tanto, realizan un movimiento en el sentido contrario. ¿Lo entiendes? Como para sacarte. Se llama test, puedes buscarlo como test, también hay un término que lo denominan shakeout, puedes buscar más información al respecto. Si tenemos una zona de acumulación es obvio que ahí se dará la decisión del precio es necesario el volume profile. No, Marx, a veces las zonas de negociación o de acumulación son tan claras que no necesitas perfilar. De hecho, lo que puedes hacer es coges, pones el indicador, lo miras así y lo quitas. No hace falta que lo tenga siempre puesto. Sí, fijaos, mi web se llama unespeculador.com. Vosotros miráis unespeculador.com, tenéis el artículo de lo que está en una de las páginas y si queréis ver la voz de especulación de Puerto Plazo clicáis aquí y grupo de Telegram aquí. Un trader rentable cuánto gana en promedio cada mes. Esa es una mentalidad que no es correcta porque ganas en función de tu capital. Esa gente que te dice gana un 20% mensual, gana un 30% mensual, he doblado mi cuenta. Lo que no te van a explicar es cuando la quibren toda. El trading más profesional o visto desde un enfoque digamos realista son retornos constantes. A lo mejor sacar un 1% al mes, 2% al mes e ir sumando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco y mientras vas sumando utilizas el interés compuesto que es que si tú vas ganando cada vez puedes apalancarte un poquito más. ¿Por qué? Porque entra dentro de un modelo de gestión de riesgo. Os digo si miraros un seminario o un artículo sobre la gestión de riesgo es algo súper importante. Voy acabando que si no me echarán la bronca. ¿Por qué se recomienda operar en las sesiones con mayor volumen? Fabio, más que en las sesiones con mayor volumen yo siempre defenderé operar en los activos con gran volumen. Y esto es algo que a lo mejor escribo o hago un vídeo explicándonos por qué y ya veréis. Cuando más volumen negocia un activo más tranquilo podéis estar. Y sobre todo opera cuando el mercado está abierto. Yo sé que los brokers de hecho TickBee lo hace ofrecen a veces horarios más extendidos pero no consideréis ese horario extendido para operar. Consideradlo por si queréis cerrar vuestras operaciones tranquilamente. Para entrar cuando hay mucha liquidez cuando están los mercados abiertos. Marx la mejor forma de componer el Market Profile es con la acción del precio. Es su mejor amigo. Van los dos de la mano. Acción del precio y perfilado. Una gran base para empezar a desarrollar un sistema. En mi opinión. Señores hay más preguntas pero lo dejaré aquí. ¿De acuerdo? Ha sido un placer enorme. Espero que os haya gustado. Puede ser de que tengáis que volver a ver el seminario una segunda vez pero no porque no lo hayáis entendido a la primera sino porque a lo mejor hay matices detalles que no habéis podido coger a la primera. No tengáis miedo de volver a mirar vídeos, seminarios incluso hay algún libro que vale la pena leerlo dos veces para entenderlo bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y nos vemos tanto en las redes como si hago otro seminario y si no me escribís ya los he puesto antes. Muchas gracias TICMIL que me ha dado aquí la oportunidad de conocer a mucha gente. Gracias. Gracias.